El muerto no se ha negado, la hierba buena no crece, el perejil se ha secado, el perejil se ha secado. ¡Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven acá! Quiero que haga más sufrir, que ni tampoco va a llorar. ¡Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven acá! Quiero que haga más sufrir, que ni tampoco va a llorar. En un corriño de hombres, los pepes son los que valen, los pepes son los que valen. ¡Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven acá! Quiero que haga más sufrir, que ni tampoco va a llorar. ¡Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven acá! Quiero que haga más sufrir, que ni tampoco va a llorar. ¡Ay, pepe mío, ay, pepe mío, ven acá! Quiero que haga más sufrir, que ni tampoco va a llorar. Gracias.